hola a todos qué tal estáis hacía tiempo que nos enseñaba mi cara que hacía vídeos sin ponerme yo pero bueno aquí me tenéis de nuevo y bueno irá alternando de una manera u otra según me vaya apareciendo hoy os traigo una receta americana que son las alitas de pollo estilo buffalo buffalo chicken wings es una receta muy típica de américa y yo que he estado muchos años viviendo en dublín en irlanda allí también es muy típica porque hacen bastante comida americana son unas alitas ideales para tomarlas cuando vienen amigos a casa y si ya lo sé que ahora mismo estamos confinados que mejor no quedar con nadie y que no podemos hacerlas para los amigos solamente para nosotros así que lo único que os digo es que las practiquéis para cuando podamos reunirnos todos que esperemos que sea pronto y espero que estéis todos bien así que os enseño hacerla es muy fácil son muy fáciles de hacer simplemente lo más lo más complicado encontrar las salsas buffalo que bueno que las venden en tiendas especializadas y en grandes superficies y bueno pues pasamos a la cocina y os enseño cómo se hacen para esta receta necesitamos un kilo de alitas de pollo 50 gramos de mantequilla dos cucharadas de harina de trigo y otras dos de harina de maíz ajo en polvo 100 mililitros de salsa búfalo y unos 20 mililitros de bolsester y sal y pimienta bien pues lo primero que hacemos es en un bol vamos añadiendo todas las alitas de pollo y aquí le vamos a echar lo que son los condimentos en primer lugar añadimos sal un par de puñaditos de sal pimienta negra yo la suelo moler a mí me gusta no me gusta usarla ya molida me gusta molerla yo que tiene más sabor ajo en polvo un poquito un poco más porque es que está ahora no salía ha tenido que removerlo un poquito y que tenga bastante ajo en polvo la mezcla de harina y harina de maíz y ya esto sería lo que es el macerado inicial entonces lo tenemos que removerlo todo bien que todas las alitas se impregnen de la harina y de las especias y aquí la vamos a dejar entre 20 o 30 minutos para que cojan el sabor y luego pues empezamos a freírlas lo tenemos que hacer es poner una sartén al fuego fuego medio alto con aceite y empezamos a freír las alitas primero se van a hacer a un fuego medio alto y yo las he tenido alrededor de unos 20 minutos y luego se le da un último golpe como las patatas fritas se fríen primero y luego se le da un último golpe con el aceite muy caliente para que se termine de grasa aquí la vamos a tener alrededor de 20 minutos comprobándola y dándole vuelta de vez en cuando para que se vayan dorando por todos lados le damos una vueltecita ya estoy haciendo en dos tandas y ahora ya veis pues este es el color que han tomado han estado unos 20 minutos las voy sacando y corriendo ya sacamos un papel absorbente y luego le daremos el último toque para que se doren se pongan bien crujientes y doradas por fuera hacemos la segunda tanda ahora con las sarténes pequeñas es mejor hacerla en dos tandas porque si echamos mucha en el mismo aceite pues no se van a terminar de hacer entonces es mejor hacerla por tandas y hacemos el mismo proceso ahora mientras tanto lo que vamos a hacer es la salsa con la mantequilla la salsa búfalo y un poco de salsa bolchester la salsa un poco complicada de pronunciar hay que le dice Liam Perry que es la marca y como veis tengo la salsa en un lado y la sartén pues ya le vamos a dar la segunda fritura ya tiene ese aceite muy caliente al máximo y que se doren en poco tiempo y la salsa la tenemos a fuego muy suave para que se vaya derritiendo la mantequilla y que no se queme aquí veis como me han quedado las alitas también corrientes y ya lo que hacemos es echarla en la salsita esta ya tenemos caliente y derretida la mantequilla echamos todas y ahora mezclamos bien con la salsa para que cojan todas las alitas con la salsa y cojan bien el sabor tenemos que mezclarlo bien está bien caliente se sale una vanga para adentro no te escapes mezclamos bien que cojan todas las alitas y cojan bien el sabor y esto es recomendable también hacerlo en el último momento y nada mezclarla que cojan bien el sabor pero no las veis mucho tiempo que si no el crujiente de la alita se le va como veis aquí nada 10-15 segundos y empezamos a servirla la montamos en el en el bol donde se vaya a servir y esto es nada esto es una receta ideal para comerla con amigos y comerla con las manos esto hay que guarrear un poquito nada de ser fino con unas cervecitas unos nachos unas patatas fritas es una comida ideal para una noche de sábado si os gusta ver fútbol una película lo que os apetezca con unos amigos cuando se pueda ya ahora mismo no podemos y nada aquí tenéis la receta espero que os guste y que la disfrutéis un abrazo a todos